Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a la presentación de Fevita 2020. Buenas tardes para los compañeros, los amigos que nos seguís desde España y buenos días para aquellos que lo hacéis desde América Latina, que son un montón. Finalmente han sido más de 600 personas las que se han inscrito a la presentación de Fevita 2020. Y bueno, pues en los próximos minutos voy a ir desglosando los detalles de lo que es esta iniciativa virtual que desde Aguas Residuales hemos lanzado y que queremos que sea una alternativa a la situación actual. Tenemos con nosotros varios invitados que ya os iré comentando también a medida que vayamos avanzando en la presentación. Y bueno, pues sin nada, sin más, quiero ser rápido y quiero pasar a lo que sería la presentación. Bueno, un primer punto me gustaría comentaros, como os decía, todos los detalles de lo que es Fevita. Después le daremos paso a la empresa Welcome Digital Event, que es la que nos ha creado todo lo que es el mundo virtual y nos va a hacer una demostración de cómo sería la feria. Luego os voy a presentar a William González, que es nuestro embajador de Fevita 2020 para América Latina, que está también con nosotros desde Perú, Lima. Y charlaremos unos minutos con Mario Morikawa y con Juan José Salas de la Fundación Centa, que están aquí con nosotros. Y finalmente, pues dedicaremos unos minutos para hacer una ronda de preguntas y de todo aquello que os haya quedado, las dudas que os hayan quedado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué es Fevita? Pues Fevita es el evento virtual sobre tratamiento de aguas más importante para España y América Latina. Fevita lo hemos concebido como un evento donde tengan cabida, pues la captación, la potabilización y el abastecimiento, el saneamiento y la depuración urbana industrial, influentes industriales, etcétera. Todo lo que tenga que ver con desalación y con reutilización y riego también. ¿De acuerdo? Y sería, nosotros lo hemos definido como una alternativa a la cancelación de eventos y de actividades que estamos sufriendo estos días en el sector del agua. ¿Qué ventajas tiene una feria virtual? Pues, bueno, tiene como ventaja principal que permite a las empresas beneficiarse de todo el potencial que tiene Internet. Evita gastos excesivos en viajes, alojamiento, dieta, personal y más en un momento de incertidumbre como el actual. Y, además, no es necesario el montaje de caros están y el envío de pesados y voluminosos equipos a la feria, que, como sabéis, hay que hacer en cada evento. Y, luego, también, en la mayoría de los casos, pues, se está demostrando, luego nos lo comentará Walcom Event, que el número de asistentes, pues, puede ser muy superior a los de una feria tradicional. El alcance de una feria tras el COVID-19, pues, como os decía, se está viendo que el alcance de la feria virtual puede ser superior al de una feria presencial. Y, como vemos, pues, tras el confinamiento, el uso de Internet y las herramientas online, pues, se han disparado de forma exponencial. Cosas habituales que antes no hacíamos, pues, las estamos haciendo ahora, como las webinars, videoconferencias, la formación online. O sea, se han incorporado en nuestro día a día casi sin darnos cuenta a raíz del confinamiento. Y, por tanto, entendíamos desde aguas residuales que, actualmente, sí que disponemos de un escenario totalmente propicio para llevar a cabo una celebración de una feria virtual con éxito. ¿Por qué exponer tus equipos, productos y servicios en Febita? Esto iría destinado a lo que son los expositores. Bueno, pues, la feria virtual permite a las empresas disponer de un stand totalmente personalizado y contactar con potenciales clientes, tanto de España como de América Latina. Le va a permitir a los expositores atender en tiempo real, a través de chat y, sobre todo, de voz real a los visitantes. Luego lo veremos con Qualcomm. Y también el expositor va a disponer de informes totalmente detallados de visitas, consultas, todas las dudas que han dejado, etcétera. Con lo cual va a tener una trazabilidad total de los visitantes. También podrá presentar las novedades, los expositores van a poder presentar sus novedades en vivo y van a disponer de un auditorio, de un showroom, donde van a obtener una gran atención por parte de los asistentes. Y, por último, pues, le va a permitir fidelizar a sus clientes invitándolos gratuitamente al evento. ¿Qué países pretendemos alcanzar con Febita? Bueno, pues, desde España, que es desde donde lo estamos organizando. Pero, gracias a Aguas Residuales y a nuestro embajador, a William González, que está en la zona de Latinoamérica, pues, poco a poco estamos llegando a México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela… O sea, en definitiva, todo lo que sería Centroamérica y Sudamérica, contando también, lógicamente, con México. Por tanto, sí que entendemos que la feria va a tener un alcance bastante importante. ¿Por qué visitar Febita? A nivel de visitante. ¿Cuáles serían las razones para que alguien a nivel de visitante quiera ver la feria? Bueno, pues, en definitiva, la feria va a ser totalmente gratuita para todos los asistentes. Lo podrán ver desde una PC, desde una tablet, un smartphone, desde cualquier parte del mundo, lógicamente. Van a tener acceso al salón virtual y a todos los stands de empresa, a los showroom, a las presentaciones en vivo, al auditorio central, a las conferencias que van a dar en directo nuestros speakers, speakers, como sabéis, de primer nivel, y van a poder conocer a profesionales del sector, charlar con ellos, tanto con voz real como mediante chat escrito, ya hay las preferencias de cada uno, intercambiar tarjetas de contacto, hacer todo tipo de relaciones en cualquier lugar de la feria o incluso en el área de networking, y encontrará equipos, productos y servicios y soluciones, pues, para todo lo que necesite del ciclo integral del agua. La gente de Walcon nos indica que nos hagamos una idea de que la feria realmente, el desarrollo de la feria es como si estuviéramos en una feria real, a todos los niveles, que nos hagamos esa idea, después ellos no lo demostrarán, pero que nos hagamos la idea que estamos en una feria real, porque será así. ¿Cuáles son las actividades que hemos previsto? Pues, hemos previsto desde presentaciones de productos, soluciones, equipos, etcétera, como en cualquier feria, conferencias de primer nivel con speakers invitados, tanto de España como de América Latina, que ahora veremos, y luego también, pues, una serie de premios, pues, premios al mejor producto, a la mejor solución, premios al mejor proyecto, y aprovecharemos también para entregar los premios al reconocimiento a la carrera profesional, que en su día los entregamos en Esmagua, y la segunda edición, pues, vamos a aprovechar para entregarlos en esta edición de Febita. ¿Qué speaker tenemos ya confirmado? Bueno, pues, tenemos confirmado, como veis, pues, desde Juan José Sala, Marino Morikawa, Andrés Zornoza, Luis Larrea, Jorge Chamorro, Pedro Simón, Rafael Marín, Miguel Ángel Monge, Alejandro Beivide. Como veis, también, el perfil de estos speakers es un perfil, pues, bastante también asociado a las redes sociales, a un poco a la parte más virtual del sector. Cada uno de ellos nos va a dar una pequeña conferencia de una temática en concreta, que ya será durante las tardes de la feria, y durante la mañana aprovecharemos para la presentación de productos y servicios. Luego, también, muy importante comentaros que hemos conseguido, en estas últimas semanas, prácticamente el apoyo de todas las asociaciones de España. Es decir, van a estar con un stand y nos van a apoyar asociaciones como Aeas, Young Water Professional, Aqua España, EOPA, EDIR, ASERSA, AFSA, el Cluster Catalán, ASA Andalucía, IBSTT, la Plataforma Tecnológica Española del Agua. O sea, como veis, prácticamente, contamos con el respaldo de todo el sector del tratamiento del agua a nivel asociativo. Y ahora estamos estos días trabajando también, gracias a William, con cerrar los convenios, pues, con organismos de América Latina, pues, como ALADIR, ANEAS en México, o sea, en definitiva, pues, contar con los homólogos de estas asociaciones en los distintos países de América Latina. ¿Qué servicio vamos a prestar en Fevita realmente para lo que serían los expositores? Bueno, pues, los expositores van a poder montar un stand plata, un stand oro, van a poder disponer de un subroom de empresa y van a poder hacer presentaciones de soluciones, equipos y productos en el auditorio central. Y luego ya otras opciones que iremos viendo con ellos a medida. Los precios, para que os hagáis una idea, los precios de los stands van a rondar los 1.000 euros con un 25% de descuento para los clientes de aguas residuales y también un 25% para todas aquellas empresas que pertenezcan a las asociaciones que hemos nombrado antes y que en los próximos días se van a ir poco a poco añadiendo a nuestro portafolio. Como os decía, los stands, ¿qué incluyen? Bueno, pues, incluyen desde paneles corporativos, imágenes, vídeos de presentación, mostradores con respuestas y luego también asistentes. Es decir, cada empresa va a poder colocar una persona en su ordenador, en la oficina, que va a ir atendiendo lo que serían las consultas. Porque, como os decía, nos tenemos que hacer la idea de que vamos a estar en una feria real. Por tanto, cuando nosotros vayamos a un stand, detrás del stand va a haber un avatar que va, detrás de ese avatar va a haber una persona que es la que nos va a responder. Por tanto, la típica persona que atiende un stand en la feria también tendrá que estar aquí. ¿De acuerdo? Eso ahora nos lo explicará con más detalle la gente de Qualcomm, y en concreto Juan Antonio Semperes, que es su director. Entonces, como os decía, tenemos el stand plata, tenemos el stand oro, que sube un poquito de precio, sería 1.500 euros, pero este ya sería con una ubicación preferente con respecto a la anterior. Luego tendríamos la posibilidad de organizar salas showroom con productos y servicios, que costaría 500 euros, y las presentaciones de productos en el auditorio central, que estaría también en torno a los 500 euros por empresa. No obstante, ya os digo, en los próximos días a todas las empresas que estéis interesadas, toda esta información os la vamos a pasar con todos los detalles, con el alcance y demás. ¿Qué experiencia tenemos desde Agua Residual en la organización de eventos? Bueno, pues, como os decía, en Agua Residual hemos cumplido este año el décimo aniversario. Contamos con una larga experiencia en la organización de eventos por toda España. Hemos realizado encuentros profesionales, cursos, jornadas, seminarios, congresos, formación online. Llevamos ahora, como sabéis, unas cuantas de semanas también con la organización de webinar. O sea que, en definitiva, estos 10 años, pues, bueno, ya nos respaldan para poder organizar una feria de este tipo. También recordaros que ya en 2012 hicimos una primera feria virtual del sector del tratamiento del agua. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que eran otros tiempos, aunque funcionó bien, pero no disponíamos de los recursos a nivel virtual o a nivel 3D que se dispone hoy día. Por tanto, claro, hoy día la feria va a ser mucho más real. Y ahí tenéis un poco las estadísticas de aguas residuales a nivel mensual. Recibimos 350.000 visitas, más de 1.200.000 páginas vistas al mes. Tenemos 8.000 suscriptores a nuestra newsletter diaria, seguidores en redes, pues, más de 50.000. Y, para que os hagáis una idea, en la webinar del mes de abril, pues, hemos tenido más de 3.000 inscritos, solo en la del mes de abril. ¿De acuerdo? Esos serían un poco los números que nos avalan. Comentaros que ya está disponible la web de Fevita. Sería fevita2020.com. Ahora mi compañera Tina os lo va a poner en el chat para que lo tengáis disponible. Ya os digo, la nueva web de Fevita2020, que ya está disponible, sería eso, www.fevita2020.com. Mi compañera Tina os lo escribe en el foro para que podáis seguir entrando. Y, sin nada más, pues, yo me gustaría darle paso a Juan Antonio Sempérez para que pudiera hacernos una demostración de lo que sería la feria. ¿Juan Antonio? Que no haya conflictos con los emails de registro. Sí, Juan Antonio. Disculpad un momento, que Juan Antonio está terminando, con lo cual le voy a dar paso a William González y vamos a aprovechar para ir hablando con William González. William. William, ¿me escuchas? Hola. Sí, sí, te escucho. Te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Vamos a adelantar, ya que Juan Antonio se espere. No ha terminado, vamos a adelantar tu participación. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto, José Miguel. Cuéntanos. Perfecto, José Miguel. Cuéntanos, cuéntanos, William. Perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, los que nos están siguiendo conectados en vivo desde América Latina, España. La verdad es que agradecer a Aguas Residuales, a José Miguel, por esta magnífica oportunidad de unir lazos entre América Latina, entre España, entre todos los países de habla hispana. Creo que esta pandemia está haciendo, está cambiando la nueva forma de hacer negocios en diversos sectores y el sector agua, tratamiento de aguas, no es ajeno a esto. Creo que esta es una excelentísima oportunidad para que todos los profesionales y las empresas puedan conectarse y puedan generar nuevas oportunidades de negocio, aprovechando el mundo digital que ahora está teniendo una gran poquia de explosión. Bueno, como mencionamos, ahorita, en este momento, estamos concretando diversos invitados, speakers de excelentísima trayectoria, que están, pues, muy relacionados a empresas de saneamiento, a empresas de tratamiento de aguas y a diversas industrias del sector, que estarían confirmando su participación en los próximos días. Asimismo, José Miguel, y les comento que actualmente estamos, pues, desarrollando diversos convenios con empresas muy reconocidas del sector de agua y saneamiento en América Latina, como Aguas Sandinas en Chile, Seapal en Perú, Aguas de Quito, como Aneas en México, Aguas de Empresas Públicas de Medellín en Colombia, AISA, Aguas de Saneamiento en Argentina, Acuaductos y Alcantarillados en Panamá, AIDAN, CONAGUA, Pro Inversión en Perú. Entonces, estamos teniendo mucha acogida con este evento y en los próximos días creo que esto va a tomar más fuerza y esperemos, pues, contar con la participación de todos. Siempre bienvenidos a esta Feria Fevita 2020. Yo quería comentarte un tema, William, que me gustaría conocer tu perspectiva desde allí, desde Perú, desde Lima o desde América Latina, principalmente. Nosotros vemos una gran ventaja para las empresas de España que puedan estar en América Latina, ya que vemos que realmente estas empresas, pues, van a tener, las empresas españolas, van a tener la oportunidad de que una gran cantidad de seguidores de toda América Latina, pues, puedan ver sus productos, puedan ver sus servicios, etcétera. ¿Cómo valoras tú desde la otra parte del charco, por así decirlo, la participación de las empresas? Es decir, ¿de qué se pueden beneficiar esas empresas que tenéis en América Latina con respecto a la participación de empresas españolas? No sé si me entiendes la pregunta. Sí, sí, perfectamente, José Miguel. Mire, en los últimos días, te cuento una anécdota. En los últimos días, muchísimas empresas locales, acá en Perú, algunos hermanos de Colombia, de Bolivia, me estuvieron escribiendo, muy interesados, por ejemplo, en los webinars que se estuvieron organizando con empresas españolas, porque hay muchas empresas que están buscando expandir su línea de negocio. Claro. Entrar en el sector agua, buscando nuevas líneas de producto, y la verdad es que el portal Aguas Reciduales tiene una gran cantidad de empresas, especialistas, fabricantes de tecnología en tema de tratamiento de aguas, con los cuales son muy buscados para poder realizar negocios con Perú, principalmente, y con América Latina. Creo que es una excelentísima oportunidad, además de que el idioma nos facilita la comunicación bastante, importante, entonces, esto puede hacer que se generen nuevos lazos y nuevos distribuidores para empresas españolas, nuevos mercados que se puedan acceder, tanto en minería, que somos fuertes acá en Perú, en el tema de minería, el tema del agua, el tema del saneamiento, que está en crecimiento, y las perspectivas son bastante grandes en inversión para los próximos años, y estoy seguro que nuestros partners, que también venimos trabajando con ellos en Colombia, en México, en Chile, también están muy interesados en la participación, en esta feria, para poder conseguir aliados estratégicos, que es lo que al final se busca, poder conseguir aliados estratégicos en España para poder ampliar su línea de negocio. Claro, es que yo creo, ya, como te decía, creo que es una oportunidad bastante importante para ambos, tanto para las empresas españolas de aquí para allá, como para las empresas americanas de allí para acá, ¿no? ¿No te parece? Así es, así es, así es. Sí, efectivamente, y mira, te comento algo, te comento algo bien cortito, Miguel. Miguel, algunas empresas también locales acá en Chile, algunas empresas en Colombia, en Perú, que están en proceso de expansión, que están comenzando a entrar a dos o tres países en Latinoamérica, también están muy interesadas, y creo que es una excelente oportunidad para muchas empresas que están haciendo eso. Hay empresas latinoamericanas que tienen presencias en tres o cuatro países de la región, que también, pues, están muy interesadas en afianzar su imagen, en poder encontrar nuevos aliados y en poder abrir nuevos mercados acá en Latinoamérica. También es una excelente oportunidad para este tipo de empresas, y nada, bienvenidos a todos. Estupendo, pues, muchas gracias, William, por tu, por tu, por esta alianza que nos has ofrecido, para que podamos entre ambos llegar a todo lo que es Latinoamérica, y yo creo que va a ser muy beneficioso, tanto para las empresas de España como para las empresas de América Latina. Si os parece, le voy a dar paso a Juan Antonio Sempérez. Juan Antonio es el director de Welcome Virtual Event, que es la empresa que nos va a montar todo lo que sería el mundo virtual que vamos a llevar a cabo. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Exactamente. Sí, ah, perfecto, perfecto. Había un poquito de, bueno, con estos problemas que tenemos ahora, un poco de conexiones en el confinamiento, el internet sube-baja, el ancho de banda, y a veces, pues, bueno, no nos funciona como debería. Claro. Bueno, encantado, encantado de estar aquí con vosotros y con todos los asistentes que nos están viendo en este webinar de presentación. Y, bueno, pues, agradecerte a ti, José Miguel, como a los otros participantes en este webinar, el tener la voluntad de lanzar un evento que dé capacidad al sector, a vuestro sector en este momento, en el que todo se complica debido a las incapacidades de movilidad y a las necesidades de distanciamiento social para que el sector, en definitiva, siga unido y siga su camino y siga trabajando. Perfecto. Nosotros estamos muy agradecidos por el ofrecimiento, Juan Antonio, por hacernos la demostración. Y, bueno, pues, ya nada, esperamos, por favor, que nos muestres un poco el entorno que nos vamos a encontrar. Perfecto. Pues, vamos a empezar por una cosa tan sencilla como mostrar a todas las personas que nos están viendo cómo será, cómo se vean representados en este mundo virtual en el que vamos a llevar a cabo este gran evento. ¿De acuerdo? ¿Estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo ahora mismo. Entiendo que no tardará mucho en cargarse. Perfecto. Ya estamos viendo. Perfecto. Genial. Pues, como podéis ver aquí, realmente, como las personas van a estar representadas en el entorno virtual, va a ser a través de un avatar que cumplirá con todas las funciones que cumple una persona cuando asiste a un evento en directo o en vivo, ¿no? O de forma presencial. Y es que el avatar de, en este caso, mi avatar, va a ir caracterizado y va a ir vestido, en este caso, como yo lo considere, porque lo puedo personalizar. Y va a ser mi representante allí, en este caso, en Cevita 2020, que va a hablar con el resto de personas que hay allí, que va a interactuar con todo el mundo y que va a ser capaz de poder visitar stands, acudir a conferencias, acudir a talleres y hacer, por supuesto, networking, que es una parte, sobre todo, fundamental en los eventos a nivel presencial. ¿De acuerdo? Vamos más allá de ver lo que es el propio avatar. Pues, vamos a ver, por ejemplo, lo que sería una muestra de un evento de este perfil, ¿vale? Porque ahora mismo estamos trabajando en Cevita 2020 y aún no está preparado, pero podemos ver realmente cómo es o cómo será un ejemplo de un evento de este tipo, ¿no? En este caso, mi avatar lo que hace es participar en este entorno, en este entorno que ahora mismo es un pabellón ferial y va a interactuar tanto con los elementos que allí hay como con las personas que allí hay, ¿no? ¿Cómo interactúa? Pues, obviamente, podemos tener la capacidad de interactuar por chat, lo más sencillo y lo más común que conocemos y, por supuesto, que también tenemos la capacidad de hacer en un webinar, como estamos ahora mismo, pero, sobre todo, lo más interesante es qué es capaz de hacer el avatar en el mundo virtual y, sobre todo, qué es capaz de hablar. Simplemente con una experiencia tan sencilla como acudir al evento virtual con unos auriculares y clicar en esta parte del botón de hablar que estoy aquí marcando con el micrófono en rojo, simplemente estaríamos propagando la voz alrededor de nosotros y poder directamente hablar con cualquier persona con la que nos encontremos. Ahora mismo voy a, por ejemplo, acercarme a estas personas que hay aquí, que son compañeros del equipo, para pedirles, por favor, a ver si están por aquí y nos pudieran saludar, hacer un gesto para saber que nos están escuchando. De hecho, vemos aquí a Jordi, por favor, que nos está saludando, a ver que lo va a volver a hacer para que veáis que realmente nos está saludando, ahí lo vemos. En este caso no soy capaz de poder trasladaros el sonido de la pantalla a través del webinar, pero yo le estoy escuchando como me está hablando. Con lo cual, de hecho, ahora mismo le voy a pedir que se siente incluso en el suelo para que veáis un gesto que incluso se puede hacer, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? E incluso otra capacidad funcional muy importante es que lo que yo puedo hacer directamente es clicar sobre él e incluso solicitar información de contacto, intercambiar los datos, eso nos va a facilitar mucho la labor a la hora de hacer networking dentro del evento, ¿no? E incluso el hecho de que el entorno a nivel operativo es totalmente interactivo, ¿no? Por ejemplo, tendríamos roll-ups o elementos de este tipo publicitarios en los que podría solicitar los stands reservas de citas o poder informar de la agenda del evento simplemente clicando sobre los elementos y se abriría, en este caso, la experiencia que fuera correspondiente, en este caso para reservar citas o para mostrar el evento tal cual es en base a su agenda, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unos tours virtuales que nosotros tenemos programados aquí que se nos abrirá y es totalmente informativo. En definitiva, Juan Antonio te va moviendo por la feria realmente como si estuvieras en una feria real. Por supuesto, y de hecho, realmente ahora... Luego, una cosa importante que me gustaría resaltar es que en la feria te vas a encontrar por los pasillos y entre los stands el número de gente que realmente hay adentro, es decir, si hay 100 personas en la sala, pues tú te vas a encontrar con 100 personas. Exactamente, nos vamos a encontrar con todo el mundo, igual que nos hemos encontrado antes en la entrada con estos dos compañeros de mi equipo, nos vamos a encontrar con todo el mundo, nos vamos a encontrar con los comerciales que asisten los stands, con los ponentes de las charlas, con los visitantes, y todo el mundo va a tener la capacidad de, obviamente, de poder hablar entre ellos, dirigirte a un stand comercial y, obviamente, ver la información que tiene el propio stand insertada en el stand, pero además de poder tener una conversación directa con las personas que están allí asistiendo, por ejemplo, en este caso, al stand que estamos viendo, pues habrían aquí... Sí, Juan, a eso nos han insistido nuestros clientes bastante, en el tema de cómo se interactúa con un stand, con una empresa de un stand, cómo se interactúa y cómo se atiende, cómo se atendería un stand. Simplemente habría una persona o varias personas del equipo de esta marca que estarían aquí presentes en el stand recibiendo a las personas que vinieran como visitantes y la forma de interactuar es exactamente la misma que en la realidad, simplemente le darías aquí al botón de hablar y a las personas que estén en el entorno de tu avatar directamente les hablarías, tendrías la posibilidad de mostrarle cosas como, por ejemplo, las que puedan albergar la pantalla que tengas insertada en tu stand o diferentes productos que tú pudieras tener aquí albergados en los paneles de tu stand. Claro, o sea que a efecto de organizar la feria desde el punto de vista del expositor tienen que contar con que tienen que tener una persona disponible los días de la feria en horario de feria que atienda al stand. Por supuesto, la concepción y la experiencia, ambas cosas, son las de celebrar un evento físico tradicional. Tengo que tener comerciales en el stand, tengo que tener ponentes en el anfiteatro para celebrar las charlas. ¿Cómo sería el tema de cualquier ponencia? ¿Cómo se llevaría a cabo? Bueno, pues podemos ir directamente a una zona de anfiteatro y poder ver realmente tanto cómo se accedería como cómo se participaría. Perfecto. Aquí directamente tenemos varias puertas a diferentes partes del propio evento y vamos al anfiteatro, por ejemplo, para ver realmente cuál sería la experiencia. Aquí directamente lo primero que me ofrece como visitante es si quiero encontrar un asiento libre, con lo cual si tú le das así, aceptas esta propuesta, te situaría como visitante en un entorno libre. Obviamente aquí veríamos a todo el mundo, por eso cuando hay 200, 300, 400 personas en este entorno es necesario que haya un sitting, si tienes que encontrar un espacio libre, pues costaría. Claro. Eso es para facilitar la labor. Más allá de esto, como visitante, tú directamente encontrarías este sitting y si la presentación que se está celebrando en la pantalla te queda lejana, tienes la posibilidad directamente, obviamente, de poder mostrar la pantalla en formato completo para poder visualizar la presentación con plena calidad. Perfecto. Más allá de esto, por otra parte, la capacidad que tiene el propio conferenciante, obviamente, es la de acceder al escenario y hacer sus funciones totalmente como en la realidad. Se pueden albergar mesas redondas, puede albergarse una ponencia individual, por así decirlo, se pueden discurrir en este anfiteatro diferentes formatos. ¿De acuerdo? En este sería la visión subjetiva que tendría el ponente, con lo que igual estaría manteniendo una interacción con el público, que ahora mismo no tenemos porque no estamos celebrando un evento, pero tendría una interacción plena. directamente se podrían establecer turnos de palabra, se podrían hacer intervenciones por parte del público en directo y el propio ponente estaría manejando la presentación desde el atril. Lo mismo que vemos aquí en el atril es lo mismo que estaría presentando aquí. E incluso tendría la posibilidad de poder incluso mostrar su cara, igual que estamos ahora mismo en un webinar, mostrar su cara en una de las pantallas para que lo viera. Y bueno, el formato es plenamente interactivo porque cuando una persona del público quiere hacer una pregunta, directamente levantaría la mano y se le otorgaría la posibilidad de poder hacer esa pregunta de forma oral. O sea, desde la organización también nosotros tenemos que prever que tiene que haber un ponente y tiene que haber una persona de la organización nuestra que esté atendiendo a las preguntas, igual que en un congreso normal. Exactamente igual, exactamente igual. De hecho, nosotros proporcionamos un staff que hace esas labores a modo de azafata barra técnico, pero más allá de eso, obviamente lo que importa es el papel de esa persona visitante que sí que se va a llevar una experiencia mucho más satisfactoria porque yo puedo estar aquí y hacerle una pregunta oral por encima de lo que pueda ser un webinar en el que estamos ahora, que tenemos las preguntas por escrito. Pues yo, por ejemplo, ahora tú mismo, José Miguel, eres el ponente y yo quiero hacerte una pregunta, pero no te la tengo que hacer por escrito, sino que te la puedo hacer oralmente y demostrarte mi parecer más allá de una frase escrita. Claro. Esa es la vivencia real y lo que nos va a trasladar a una experiencia más cercana a participar en un evento físico. No sé si tenemos también la posibilidad, Juan Antonio, de ver la parte de Showroom, que también me enseñaste en otro momento. Sí, claro, por supuesto. Podemos ir en un momento. Para que también nuestros expositores puedan valorar la opción de colocar, aparte de su stand, pues colocar un Showroom personal en el cual puedan colocar toda su gama de productos. Sí, incluso existe la posibilidad de generar salas de reuniones privadas si no es que quieren mantener una reunión en abierto en el stand con un cliente y quieren tener una reunión más privada para llegar a pactos comerciales o diferentes cuestiones. Existe la posibilidad de generar esas salas de reuniones privadas al lado de los stands para acceder de forma directa. Perfecto. A ver, voy a terminar de acercarme aquí. Estás entrando en... Estoy entrando... Perdón, este es un despacho. Voy a acercarme a un Showroom tal como me has pedido. Efectivamente, un Showroom es lo que me interesaba. Exacto. Pues ya estamos accediendo. En este caso todo está muy lejos de todo porque es un espacio que utilizamos como muestra, pero por supuesto todo lo ubicaremos de forma muy sencilla. Ahí, por ejemplo, entiendo que lo que tenemos es un Showroom de la empresa Circutor, que es una empresa en concreto que vende equipos determinados y estaríamos entrando en su espacio... Esto es un espacio privado. Es decir, más allá de tener el stand, tiene un Showroom en el que aquí podría tener un vídeo en bucle con la presentación de sus productos. Estos paneles que además son clicables y nos podrían llevar a ver el producto en 360 o incluso en 3D, y ampliarnos la información, e incluso esta antesala se reproduce a través de este paso en una sala de presentaciones totalmente interactiva a modo del auditorio, pero en un formato más reducido. Para que los comerciales o el Project Manager o el Product Manager de esta marca en concreto pues pueda hacer sus presentaciones aquí a todas las personas que accedan a su Showroom. Con lo cual, este expositor con su Showroom podría generar su programa de charlas propio. Bueno, pues Juan Antonio, nos hacen una pregunta en el chat que es importante, es ¿cómo sería el tradicional intercambio de tarjetas entre visitantes? Sí, directamente. A ver si me puedo trasladar. Sí, perfecto. Os lo voy a demostrar, para no contaroslo, os lo voy a demostrar realmente cómo es. Es muy sencillo porque tan solo implica el tener que hacer clic sobre la otra persona y solicitar o entregar los datos de contacto. O sea que realmente con todas las personas que nos vayamos encontrando podremos, por un lado, pararnos a hablar con ellos y en un momento determinado podemos intercambiarnos nuestra tarjeta de visita. Exacto. Igual que si estuviéramos en una feria. Exacto. Lo vamos a probar ahora directamente con Jordi. También veo que le va saliendo el identificador a cada persona. Es decir, si por ejemplo estamos Juan José Sala y yo al lado, yo estoy viendo que la persona que tengo al lado, el avatar que tengo al lado, es Juan José Sala. Sí, lo vas a ver. Aparece identificado. Claro. Aparece identificado. Después aquí hay una ampliación de información. Pero si además quieres acceder a los datos de contacto, yo puedo solicitar los datos de contacto u ofrecerlos. Entonces la otra persona los aceptará y la pantalla me mostrará aquellos datos. En este caso está el perfil vacío, ¿de acuerdo? Porque es un avatar que usamos de muestra. Pero aquí aparecería nombre, correo electrónico, apellidos, teléfono, tanto cuanto se haya grabado. Claro. Pero siempre previa aceptación por parte de la otra persona para cumplir con las políticas de privacidad y protección de datos. Sí, me preguntan también una pregunta técnica por aquí que Enrique Garrido me dice que entiendo que no hay bots en ningún tipo de actividad dentro del evento, ¿correcto? ¿A qué se refiere con el tema bots? Sí, el bot nunca va a existir, excepto si el expositor solicita poner un bot de este tipo como el que vemos aquí detrás del mostrador del stand. Aquí sí que hay un bot, ¿vale? Y, a ver, un segundito. Y se puede automatizar para que haya una persona de presencia residual, ¿de acuerdo? O sea, podríamos entonces, entiendo, tener a una persona en el stand las horas juntas y después, para el resto de horas, tener un bot que conteste de forma... Exacto. En este caso solo tiene una pregunta pregrabada, pero se pueden pregrabar preguntas-respuestas hasta seis diferentes e incluso asociar información adicional, no simplemente por texto. Ya aprovecho también para ir contestando las preguntas a medida que vamos hablando porque hay varias personas que me han preguntado que cómo vamos a hacer el intercambio horario, William. Ahí nosotros lo que hemos estado hablando es que vamos a coger lo que sería la mañana y la tarde de España y luego la mañana de América hasta la primera hora de la tarde. Es decir, no os preocupéis que ya vamos a jugar con los horarios para que los eventos pues tengan cabida en ambos horarios. Tenemos un diferencial aproximadamente de seis horas, ¿verdad, William? Sí, correcto. Siete horas. Siete horas. Ahora, depende del punto donde nos encontremos. Correcto, correcto, correcto. Y entonces nuestra idea sería esa, sería combinar las ferias de manera que podamos coger la mañana y la tarde de España y la mañana y la tarde lo máximo posible de América. Y luego la idea para los stands pues será la que hemos estado comentando. Tener una atención en un horario determinado y luego el resto poderlo atender con bots. Otra pregunta importante también que nos hacían, Juan Antonio, era sobre el tema de si necesita mucha máquina cualquier persona, es decir, un ordenador potente para poder ver lo que necesita, qué requerimientos van a necesitar. Van a poder acceder tanto con su ordenador portátil habitual como con su dispositivo móvil o tablet de gama media. No es necesario un gran equipo para poder acceder ni tampoco una conexión a internet muy grande. Yo de hecho hoy estoy teniendo problemas para acceder a internet y aquí a la vez que estoy en el mundo virtual estoy participando también activamente en el webinar. Y no estoy teniendo problemas más allá de alguna pequeña ralentización, con lo cual no se necesita un gran equipo y no se necesita una gran conexión a internet más allá de que sea medianamente estable como para poder participar en cualquier cuestión online. Claro, ya aprovecho también para contestarle a Nagore, a Aguirre Zabala, que nos pregunta o nos sugiere que cinco días de feria le parecen excesivos. Realmente, Nagore, la feria, aunque la hemos puesto cinco días, pero el primer día no habría salón virtual. El primer día lo vamos a dedicar a que las personas se den de alta, que el sistema funcione. Entonces, nosotros vamos a hacer fuera de la plataforma lo que sería el desarrollo de entrevistas, etcétera. Y luego, realmente, salón virtual serían tres días. El último día también lo vamos a dedicar a entrega de premios y a otras actividades, pero ya fuera de la plataforma. Por tanto, en ese aspecto, te contesto, Nagore, realmente, de salón virtual con stand, showroom, conferencias, etcétera, dentro de lo que es la feria virtual o el mundo virtual, serían tres días. ¿De acuerdo? Ya, de todas maneras, iremos comentando esos detalles. Y, bueno, Juan Antonio, pues no sé si alguna cosa más se nos ha quedado en el tintero. Yo creo que hemos visto todo. También me preguntaban por aquí en el chat que hasta qué punto se puede configurar el stand. El stand entiendo que es totalmente configurable, ¿verdad? Sí, como veis aquí, por ejemplo, son una especie de templates, ¿de acuerdo? En este caso, pues, por ejemplo, tanto este que vemos amarillo como el que vemos negro son el mismo formato, pero obviamente se pueden personalizar mucho y se puede cambiar la imagen para que, obviamente, no se mezcle el uno con el otro. Y pueda tener su grado de personalización para hacerlos diferentes. Sí que es cierto que lo importante es que pensemos que no solo es un stand visual, sino que es un stand interactivo y que todas las piezas que hay en él podemos hacer que sean llamadas a la acción, ya no simplemente para mostrar producto, sino para hacer que la gente interactúe. Podemos integrar cualquier formulario de contacto, podemos integrar cualquier dinámica en la que el asistente pueda participar y comprobar de forma interactiva cómo son y qué son los productos que se ofrecen, ¿de acuerdo? Así que de esta forma van a poder tener bastante potencia a la hora de mostrar todo aquello que tienen disponible las empresas en la feria virtual. Claro. Y ya para terminar, Juan Antonio, también nos preguntaban por aquí el tema de cómo te descargas el material o las empresas, cómo ponen el material o qué tipo de material pueden poner en su stand y cómo se descarga y tú cómo te lo descargas. Todo aquello que puedas albergar en realidad en una URL lo vamos a poder poner directamente en un stand, es decir, si el expositor tiene en un Dropbox o en un Drive cualquier elemento, sea del perfil que sea, vamos a poder asociarlo para que la persona se lo pueda descargar. Por ejemplo, imaginemos que este stand ofrece gratuitamente la guía de las 10 cuestiones más importantes en su sector y que eso es un detalle que va a tener el stand con los visitantes. Pues directamente en uno de los paneles puede colocar, descarga aquí de forma gratuita la guía de las 10 cosas a tener en cuenta en 2020 en tu sector y la gente clicaría aquí y lo descargaría a su ordenador directamente. Perfecto, perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho la participación, Juan Antonio. Estaremos en contacto en los próximos días con el desarrollo de Fevita y nosotros vamos a ir poco a poco contestando si se ha quedado alguna pregunta en el tintero con respecto a la parte más técnica de lo que sería la feria. Y bueno, pues para finalizar me gustaría dar paso a Juan José Salas. Juan José Salas, como sabéis, es un conocido de todos nosotros, es conocido como el médico del agua y bueno, el motivo de traer a Juan José, está Juan José con nosotros, también iba a estar Marino Morikawa que es doctor y es un científico bastante interesante de Perú, es peruanos, japonés, pero por problemas técnicos estamos viendo que no está también en Perú y estamos viendo que no está siendo posible que entre en directo. Por tanto, vamos a finalizar con Juan José Salas. Como decía Juan José, el motivo de tenerlo hoy con nosotros, aparte que es un gran amigo nuestro, pues es porque es un gran conocedor de todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, ha hecho proyectos prácticamente en todos estos países, constantemente está allí. Es una persona, como sabéis, también muy activa en el tema de redes, a pesar de que, bueno, de que es una persona ya entrada en años, sigue siendo joven, aunque no es entrado en años, y sin embargo es una persona de las más activas. Fue reconocido, como sabéis, por Iagua hace un par de años como influencer del año, o sea que no para de escribir tanto con nosotros como con los compañeros de Iagua y la verdad que es una persona bastante conocida, como os digo, en el sector y me gustaría mucho conocer su opinión y conocer, pues, qué te ha parecido la feria y si crees que tiene cabida este tipo de feria con esta envergadura. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por invitarme. La verdad es que estoy recuperando todavía, no me acabo de recuperar de lo que acabo de ver. Siempre se ha dicho que la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, y en este caso nunca mejor dicho. Es algo realmente impresionante. Y también se dice que las crisis son fuentes de oportunidades. Y yo creo que en este caso, al pelo, habéis cogido la oportunidad directamente. Y veo esto de las ferias virtuales no como una solución para estos momentos complicados que tenemos, sino que creo que viene para quedarse. Que viene para quedarse y que en futuro nos acostumbraremos a convivir tanto con ferias, con presenciales como virtuales. Pero el potencial que nos han presentado es algo realmente... Y son mixtas, mixtas, Juan José. Mixtas, mixtas, por supuesto. Estamos hablando ya de la posibilidad de que haya ferias mixtas, en la cual pruebas una feria en España, y también puedan llegar los compañeros de Latinoamérica, que ahora están llegando. El problema es cómo te desplazas, no solamente el desplazamiento, costes y demás, pero perfectamente compatible. Tú que eres un gran amigo de los híbridos, ¿verdad? En la tecnología, pues aquí sería prácticamente un híbrido. Sí, sí, aquí vamos a eso. Ya te digo, no es una solución temporal para cuando pase el coronavirus y se acabó, lo veo que viene, que ya está aquí, que se compartirá. Y ya me estoy preparando el avatar. En cuanto deje, preparo el avatar porque quiero estar el primero. Perfecto. Y, oye, ¿cómo valoras tú, conociendo, cómo conoces, como te decía, los países de América Latina? ¿Cómo ves esta opción de que hayamos hecho una feria, no solo para España, sino que sea de España para Latinoamérica y de Latinoamérica para España? Lo veo vital, y más como comentaba antes, William, en el momento en que nos encontramos en que hay esta explosión de empresas que están empezando a moverse en el mundo que lo manejamos otro, en el mundo del agua. Y lo que decíamos antes, hacemos un stand aquí, hacemos una feria en Zaragoza, y evidentemente limitaba mucho la capacidad de gente para venir y para verla. Esto va a ser un altavoz inmenso, con una cabida espectacular y una participación a algún éxito absoluto. Aquellos países de allí, ¿cómo los estás viendo? Juan José, ¿en qué punto están...? ¿Dónde están...? ¿A respecto a lo que es el tratamiento de agua? Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos prácticamente a tratamiento de aguas y estamos haciendo muchas guías, intentando homogenizar criterios. Es una cosa que nos encontramos a veces, la falta de criterio a la hora del diseño y demás, pero se está moviendo mucho. Hay una gran cantidad de gente trabajando, hay mucho dinero, mucho dinero en el mundo del tratamiento de aguas. Y nada, pues esto va a ser un escopetazo, una posibilidad de ponernos en común, de vernos hablar y de seguir trabajando. Perfecto. Pues te lo agradezco mucho, Juan José, tu participación. Nosotros queríamos hacer una presentación bastante rápida, yo creo que lo hemos conseguido, nos hemos ido a 50 minutos, no queremos tampoco alargarlo más. En los próximos días vamos a ir poco a poco sacando toda la información en aguasresiduales.info, todos los avances. A todas las personas, ya os digo, se han inscrito más de 600 personas a esta presentación. Por tanto, os vamos a ir haciendo llegar toda la información, todos los detalles. Ya la web, como os decía, está activa, se puede entrar, 3W Fevita 2020. Por tanto, pues lo dicho, nosotros nos vamos a dedicar en los próximos días a daros toda esa información. Tanto los visitantes, ya podéis también iros poco a poco registrando y los expositores ir contactando con nosotros. Como habéis visto, hemos puesto unos precios bastante ajustados dentro de lo que podemos, porque lo que habéis visto también realmente no es barato el montar un mundo virtual con estas características requiere de un equipo detrás de gente bastante importante, pero aún así hemos hecho un esfuerzo grande tanto Walcom como nosotros con el objetivo de que realmente se pueda llevar a cabo esta feria. Ha sido una apuesta de ambas partes, tanto de aguasresiduales como de Walcom, que se lo agradecemos enormemente. Y bueno, pues la idea es esa. Tenemos cuatro meses por delante para ir convenciendo a nuestros expositores, porque yo creo que aquí tenemos ahora nosotros una labor importante de lo que sería convencimiento, porque realmente esta tecnología es muy novedosa y bueno, pues somos nosotros los que nos tenemos que encargar de convencerlo. Y nada más, como os decía, cualquier duda que tengáis, tanto a través de aguasresiduales como desde la propia web de Febita, os vamos a ir contestando. Pues nada, os voy a ir despidiendo uno a uno. William, desde Perú, Lima, muchas gracias. Nuestro embajador en América Latina, Juan Antonio Sempérez, director de Walcom Virtual Heaven, muchísimas gracias también por la demostración que nos has hecho. En los próximos días seguiremos trabajando para irle dando forma a Febita 2020. Y bueno, Juan José, muchísimas gracias también por darnos tu puntualización y tu visión de lo que crees que puede ser la feria y excusar, como os decía, a Marino Morikawa que finalmente ha sido imposible que entrara desde Perú por algún problema técnico. Muchas gracias a todos. Comentaros que el vídeo de la webinar estará disponible a partir de esta tarde en aguasresiduales para que podáis echarle un vistazo y podáis tener más detalles. Y nada, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Saludos a todos.